Yo yo mi gente les habla Lenin Millones Solamente para recordarles que este próximo 29 de septiembre Vamos a tener una presentación en vivo Para mi gente de San Diego, California Vamos a estar compartiendo tarima con el socio mío Joey Diamond No se lo pueden perder, esto va a estar por encima Voy a mandar un saludito especial para el combate Mayhem City DJ Upseen, DJ Quest Yo, Lenin Millones, no se lo pueden perder El 29 de septiembre, Yo Quest Diles como sueno Esto es para ti, baby Lenin Millones Icon Music I'm doing it again Lenin Millones, baby Pégate, mami, que te voy a dar caliente All the way down to the floor Pégate, mami, que te voy a poner diente Al ritmo del dembow Pégate, mami, que te voy a dar caliente All the way down to the floor Pégate, mami, que te voy a poner diente Al ritmo del dembow Ella es media elástica y se ve bella con la mini Camina modelando a la terraza con bikini Parisea de lao 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 de lunes a domingo Y millones activa con el combo de los Wikingos A mi nena nadie me la toca, yo sé que a veces millones te choca Sigo con los ojos bionic, y el sonido siempre es super sonic Ando con tanque pa' ir fumando cronic Bueno mami, te vas a pegar o no te vas a pegar Pégate mami que te voy a dar caliente All the way down to the floor Pégate mami que te voy a poner diente Al ritmo del mo Pégate mami que te voy a dar caliente All the way down to the floor Pégate mami que te voy a poner diente Al ritmo del mo Ella es una friki, le metí a las pastillas colores Cartera Gucci, guarda los condones, to sabores La arrebato, la lleva a bailar encima de la mesa Cuatro shows de tequila con limón en la cerveza Cuidado y te bille Bajando por la escalera Combinando el bronceado del vestido con la cartera Ella se luce y yo le canto pa' que de mi abuse Y hace cositas locas cuando le apagan las luces encantadoras Sería como una señora se va de cacería Soy su presa y ella me devora Clip, clap Dale pantorrilla y cintura Y dame solo un breakcito pa' explotar la soldadura Y no hay break y la fuerza esta que sube Tú y yo en dirección con dirección a las nubes Como yo no hay nadie mami, como usted no hay ninguna Y los envidiosos que se maten yo los veo desde la luna Pégate mami que te voy a dar caliente All the way down to the floor Pégate mami que te voy a poner diente Al ritmo el dembow Pégate mami que te voy a dar caliente All the way down to the floor Pégate mami que te voy a poner diente Al ritmo el dembow Diablo cabrón, ¿tú sabes lo que tenemos? Lenni y millones Una vez lo volví a hacer Lo volví a hacer dos veces Tres Y vuelvo a repetir las papas Y los palos no son contados Ok Yo tanque Icon Music Lenni y millones Y D En la casa Yo Quest Végate mami que te voy a dar caliente All the way down to the floor Pégate mami que te voy a poner diente Al ritmo el dembow Y la tama que te voy a dar caliente All the way down to the floor Pégate mami que te voy a poner diente Al ritmo el dembow Jajajajaja Lenni y millones, baby Jajaja Tanque Tanque ¿Le damos un break o no le damos un break? Jajajaja Jajajaja Jajajajaja 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 Es que no hay nada más que hablar Si el talento está papi Jajajajaja Jajajajaja Jajajajajaja